Antes de que me preguntéis nada, quería dedicar la victoria a un chico de 17 años que es hijo de unos amigos míos que se llama David, que tiene una enfermedad importante y mucho ánimo para ti David, que salgas adelante y dedicarte a este triunfo que me imagino que lo habrás visto. ¿Quieres pedir el micrófono, por favor? No tiene tiempo ahora. Contento con el resultado y con el juego del equipo. Bueno, yo creo que ha habido dos partes diferenciadas. Creo que el primer tiempo, bueno, creo que el partido estuvo más igualado, incluso la Ponferradina tuvo más posesión de balón. Bueno, estuvimos un poco, la defensa nos costaba salir a zona de medio campo, nos costaba apretar arriba y bueno, no estuvimos nada espesos a la hora de elaborar tampoco. Yo creo que el segundo tiempo fue un cambio radical, bueno, se dijeron unas cosas en el descanso. Salió bien, el equipo, la defensa ya estuvimos más arriba, los pivotes recuperaron muchos balones, tanto Sergio como Nacho y atacamos con más verticalidad y vinieron esos dos goles. Y bueno, al final vino esa jugada un poco desgraciada por parte de Álex y aún así yo creo que el equipo físicamente ha estado perfecto otra vez. Ha apretado mucho arriba, generando mucha dificultad en la salida de balón a la Ponferradina y bueno, yo creo que este equipo, estos dos partidos, ha demostrado fe, ha demostrado actitud y bueno, ese es el camino. Abelardo, dos partidos, seis puntos, con todo lo que habíamos hablado en pretemporada, me imagino que estás contento, contento, ¿no? Sí, muy contento, sobre todo por los chavales. Bueno, esto ni empezó, ni empezó. Hemos jugado dos partidos, evidentemente estos seis puntos al Sporting no se los va a quitar nadie ya. Es importante que los chavales vean reflejado ese trabajo. Es importante que el primer tiempo, a pesar de que el equipo, bueno, no estuvimos a lo mejor, ya te digo, muy acertados en la elaboración del juego, ni tampoco defensivamente tengamos ese 0-0 y el equipo al segundo tiempo, yo sabía otra vez que, bueno, ha estado físicamente otra vez fenomenal y hemos superado a Ponferradina y evidentemente aquí todos los partidos van a ser a vida o a muerte. Aquí esto está todo muy igualado, todos los equipos va a costar un huevo la yema del otro ganar y espero que a nosotros, yo creo que también les va a costar ganarnos. Míster, felicidades por la teoría de hoy, son dos ya, está optimizando unos recursos que son escasos, mañana a las 12 de la noche se cierra el mercado de fichajes. Quería saber si intuye algo y cómo se siente en estos momentos, si está preocupado. No, no, ya desde el 17 de julio estamos así, no, no intuyo nada, yo creo que vamos a estar con, voy a tener esta plantilla y a tirar con ella a muerte y ya está. Ya lo he dicho el viernes, que seguramente esto va a estar así y perfecto, contento y a tirar con ellos, hoy el equipo yo creo que se ha dejado la piel otra vez y yo orgulloso me siento de dirigir a este equipo, a pesar de que ganamos evidentemente muy contentos y vamos a haber perdido, pues igual. Yo, estos chavales se dejan la piel, después podemos estar acertados en un remate, en un pase, bueno, eso es fútbol y técnicamente fallas acciones, pero bueno, los chavales hoy se han vaciado y me voy encantado. Míster, enhorabuena por la victoria, ha hablado ya en dos ocasiones de que físicamente el equipo ha hecho un derroche impresionante, también lo vimos en Soria el pasado sábado, se habla de picos, ¿no?, en la preparación de un equipo, ¿estaba pensado para empezar así, tan fuerte el campeonato, ver a un equipo físicamente tan contundente en estos dos partidos? Bueno, yo creo que el equipo está bien porque se trabaja bien, sabéis cómo os geran y evidentemente no vamos a estar 42 partidos así, pero la idea es estar gran parte del campeonato así. Hay una plantilla que habrá que en un momento dado también hay que dar minutos a todo el mundo y esa es la mentalidad, esa es la mentalidad. Primero hay que estar bien colocados, si estás bien colocado en el campo corres menos y esa es la idea. Yo creo que el segundo tiempo el equipo estuvo mucho mejor colocado y tuvimos más el balón y corrimos menos, evidentemente. Y yo creo que eso también influyó por la presión que ejercieron Guerre y Barre y después cuando salió Pablo con Guerre y los dos extremos. Pitu, enhorabuena por la victoria. Se vieron dos equipos muy diferentes. Da la sensación, a mí me la dio, que en la primera parte el equipo estaba como más atenazado, que en la segunda como que se soltara un poco. ¿Puede ser por la juventud, por ser el primer partido en casa, estuvieran un poco más tímidos al inicio? No, yo creo que también hay un rival que nos estudia y que nos ve. Hay un rival que yo creo que el primer tiempo estuvo mejor. Y bueno, aún así, ellos sí que es cierto que en el primer tiempo tuvieron una clara de Yuri y otra mano a mano con Pichu, que estuvo fenomenal. Y nosotros hicimos tres remates, creo. Creo que nació en ese balón parado y una llegada, creo, de Barre, un balón de Guerre que centra a Barre y remata por encima al larguero. Sí que estuvimos un poco más espesos, no dábamos tres o cuatro pases seguidos, nos costaba elaborar. Pero bueno, son circunstancias del fútbol. En el segundo tiempo lo bueno es que el equipo racionó y fue al revés. O al revés, tuvimos más el balón, llegamos en ocasiones con ventaja al área, combinamos bien. Atrás yo creo que el equipo hizo un partido fantástico. Lo único fue apenas ese gol en propia Puerta de Álex, que generó un pelín de inseguridad en ese aspecto. Pero bueno, otra vez el equipo se repuso y estuvo muy bien. Abelardo, enhorabuena. Creo que sobre todo meter dos goles en un minuto y para los chavales fue la mejor inyección de moral, ¿no? En ese momento, según estaba el partido. Sí, ha sido muy importante. Puede pasar al revés, que tú metas un gol y después te empaten en la jugada siguiente. Ha sido fundamental. Además, el segundo gol creo que ha sido muy bonito, ha sido precioso. Y el primero ha sido una jugada de estrategia. Bueno, te marchas contento en ese aspecto. Una jugada de estrategia que preparas y el segundo una jugada de una contra muy buena, con un gran centro de Johnny y una gran finalización de Carmo. Sí, están contentos. Sobre todo los chavales están contentos porque su esfuerzo ahora mismo está generando resultados. Y bueno, evidentemente están muy contentos. Pero aún así, ya te digo, no significa que porque hayamos, si hubiésemos perdido o empatado, hubiésemos marchado descontento. Yo, el esfuerzo es de 10. Es de 10. Entonces, si el primer tiempo no jugamos bien, pero yo sé que los chavales se dejaron la piel y por eso estoy muy contento con ellos. Mister, ya sé que es momento para disfrutar de una importante victoria, pero en el supuesto de que en cuestión de 48, 24, 48 horas, el Sporting tuviera que vender al jugador, se vendiera a algún jugador. ¿Es consciente de ello el entrenador? ¿Cómo le sentaría? Vamos a decirlo así entre comillas. Ni me sentaría ni bien ni mal. Sería necesario. No contemplo o no me han dicho nada por parte del club que se haga producir eso. O sea, que sería una sorpresa para mí que mañana pasase eso. Pero bueno, siempre suele haber traspasos en el último minuto, del último día. Yo creo que no va a salir nadie ni que va a venir nadie, pero evidentemente 100% no estoy seguro y, bueno, pues no pasaría nada. Pues habría que recomponer, seguir igual y con lo que hay. O sea, con lo que hay me refiero, la palabra con lo que hay no significa que no esté contento, sino que es que vamos a tirar con lo que sea. Yo me refiero a que los chavales están como cañones. Este equipo es el equipo de la fe y de la perseverancia y de la actitud. Que vamos a perder partido, seguro. Que vamos a ganar más, seguro. Pero que este equipo se va a dejar el alma, yo estoy convencido también. Bueno, es mi terreno de abonados. Gracias. Después de un verano sin grandes fichajes, sin ningún fichaje, sin ningún incentivo en ese sentido, hay más de 16.000 abonados. Hoy el Molino registró una entrada notable. ¿Eso da cierta tranquilidad al equipo, al técnico? Es decir, notar que la gente está muy encima, apoyando mucho al Sporting. Mira, es que lo malo es que no es sorpresa, que es lo bueno. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Es decir, que nosotros, por las circunstancias que sabéis cómo está el club, no hayamos hecho ningún fichaje y tengamos 16.000 abonados. Esto es la hostia, con todo mi respeto. Perdón por la expresión. Es que, bueno, ya lo he dicho muchas veces, y no es por hacerme la pregunta, que yo soy de Gijón, yo soy de Sison, yo soy del Sporting. Y esto, lo he dicho muchas veces, es que sin esta gente esto no existiría. Ni esta sala prensa tan bonita, ni el Molinón, ni nada. Es que es el alma del equipo. Y la gente yo sé que va a estar ahí. Que habrá veces que no esté contento con el juego, seguro. Seguro. Y será así gente, bueno. Pero yo creo, y me siento un aficionado del Sporting, aparte de un entrenador. La gente, viendo lo que hoy ha visto el Molinón, que los chavales se dejan la piel, no nos va a dar la espalda. Nunca la ha dado, pero me refiero en cuanto a aplaudir, animar al equipo. La gente quiere esto. El partido de hoy, o si vas a Numancia, el partido de Numancia, eso es lo que quiere. ¿Que vamos a tener partidos que no estemos así? Pues claro que sí. Pero que los chavales se dejen la piel, la gente, vamos, va a estar con nosotros seguro. Seguro.